... Comienza la semana agroalimentaria en 5 minutos... ...y lo hacemos hablando de la geopolítica de los alimentos... ...en un contexto influido por la guerra en Ucrania y la pandemia... ...con más de 9.000 millones de personas en el mundo en 2050... ...habrá que producir más alimentos con menos recursos... ...como sostiene el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Luis Planas cree que no habrá marcha atrás en la globalización... ...pero si se abre una nueva fase en la que cada región... ...debe buscar más autonomía alimentaria. Hemos descubierto que en un contexto como el actual... ...en relación con la pandemia pero sobre todo con la guerra... ...pues las comunicaciones, las importaciones y exportaciones... ...pueden verse alteradas, de ahí la importancia de otro concepto... ...que es el de la autonomía, la autonomía estratégica... ...de la producción alimentaria, donde pongo solo el ejemplo... ...de los fertilizantes, hemos descubierto... ...que Europa es muy vulnerable. El ministro asegura que se han dado ayudas a la producción agropecuaria... ...y se ha rebajado el IVA de los alimentos básicos... ...para proteger a los productores y los consumidores... ...de la subida de los costes y los precios. En 2023 ponen la vista en la política agraria... ...que estará centrada en la implantación... ...de la nueva política agrícola común... ...la presidencia española de la Unión Europea... ...en el segundo semestre y el contexto geopolítico. Los precios siguen marcando la actualidad... ...el Parlamento Europeo ha debatido sobre la inflación... ...esta semana en Estrasburgo... ...en el Pleno, el comisario europeo de Agricultura... ...Janus Wojciechowski ha asegurado que no tiene señales significativas... ...del impacto de la especulación en la cesta de la compra... ...un impacto con distintas lecturas en España... ...según los actores de la cadena alimentaria. La organización agraria COAG ha publicado su último informe... ...que indica que los precios desde el origen al consumidor... ...se han multiplicado por cuatro... ...por su parte la Asociación Española de Distribuidores... ...Autoservicios y Supermercados Acedas... ...ha hecho un balance positivo de 2022... ...por las reformas y las aperturas de establecimientos... ...y el sector pesquero ha pedido una reunión urgente... ...con el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...para promover una bajada del IVA del pescado... ...del 10 al 4%. La zona de producción vinícola de Montilla Moriles... ...está cambiando su paisaje de viñedos por olivos... ...hay una tendencia a sustituir estos cultivos... ...y eso preocupa en el marco de la denominación de origen... ...de estos reconocidos caldos... ...para frenar este cambio los expertos apuestan por incentivar... ...la promoción y la innovación en la producción... ...un estudio de la Universidad de Córdoba concluye... ...que esta zona está en una fase regresiva... ...pero también tiene muchas posibilidades... ...si se adapta a las nuevas tendencias de consumo de vino... ...y sin renunciar por ello a su diferenciación... ...uno de los investigadores es Rafael Garzón García. La principal conclusión es la necesidad de que el marco impulse... ...estas iniciativas innovadoras... ...se adapte en mayor medida al mercado... ...y pueda desarrollar así una posición más competitiva... ...frente a otros marcos reguladores... ...incluso no solo en una escala nacional... ...sino en una escala internacional... ...hemos visto importantes posibilidades al respecto... ...pero es necesario un mayor compromiso... ...tanto de la denominación de origen... ...como de los bordequeros, productores... ...incluso de las instituciones... ...de cara a un mayor impulso... ...y un mayor conocimiento de Montilla Morible. La pérdida de viñedos es tal... ...que ya solo quedan 5.000 hectáreas... ...frente a las 20.000 que había... ...a principios de los 80 del siglo pasado. La Feria Internacional de Turismo Fitur... ...ha abierto de nuevo... ...uno de los escaparates mundiales... ...más importantes en Madrid... ...no ha faltado la oferta gastronómica... ...uno de los motivos por los que España... ...es un destino privilegiado... ...y la promoción de los caminos naturales... ...también ha llegado una vez más... ...a esta cita internacional... ...a la que asistió el ministro Luis Planas... ...allí animó a aprovechar esas rutas... ...para disfrutar a su vez... ...de esa gran variedad de alimentos... ...y recetas que ofrece el país... ...el mundo rural también ha exhibido... ...sus fortalezas... ...la tranquilidad y la esencia... ...con las que conquista al turista... ...pero también tiene debilidades... ...nos lo cuenta la directora de marketing... ...de Escapada Rural... ...Olivia Fontela... ...en cuanto a su vida es muy potente... ...sí que es cierto como decíamos... ...que el año pasado... ...hubo un porcentaje de esos propietarios... ...que sí que actualizó los precios... ...se espera que este año... ...los que no lo hicieron lo hagan... ...con los sabores, el colorido, la innovación... ...y la inspiración de Fitur... ...nos despedimos... ...hasta la semana que viene... ...hasta la semana que viene...